Hola amigas y amigos, tercera llamada comenzamos. A las maestras y maestros les dedico este video con mucho cariño. Las plantas fanerógamas son las que más abundan en nuestro planeta. Las plantas fanerógamas se dividen en angiospermas y gimnospermas. Las angiospermas son todas aquellas plantas con flores. Y las gimnospermas son aquellas plantas que no tienen flores. Un ejemplo de las angiospermas son los girasoles y las dalias. Y un ejemplo de las gimnospermas son los árboles de pino. Tanto las angiospermas como las gimnospermas llevan a cabo el proceso de la fotosíntesis que es la captación de bióxido de carbono de la atmósfera para producir oxígeno y glucosa utilizando siempre la energía del sol. Les regalo estas hermosas angiospermas. Deseo que tengan un lindo día maestras y maestros. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.